El pasado viernes 14 de noviembre, la empresa Metro de Santiago nuevamente sufrió una falla técnica que ocasionó gran desorden en el quehacer normal de la capital. Las líneas 1, 2 y 5, a pesar de intentar ser reparadas a lo largo de la jornada, no permitieron un normal regreso de los ciudadanos a sus hogares. Sin duda, gran parte de la población afectada era de Maipú debido a los errores en la línea 5, que tiene su estación terminal en la Plaza Mayor de nuestra comuna. Ante este complejo escenario, el alcalde y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Cristian Vitori, dispuso buses de traslado gratuito para todos quienes viajaran a Maipú. El horario de funcionamiento de esta medida fue desde las 17 a las 21 horas, comenzando en Plaza Paquedano y finalizando su recorrido en Plaza de Maipú. Gracias.